¿Qué tal jóvenes y jóvenes? Aquí se te desearán un gameplay de los Sims 4 y no es que esté jugando ya el juego, sino que se trata de la demo de crear un personaje que está disponible en Origin en la versión de PC. Así que nada, este es una especie de sabor de boca que nos tienen preparado para que nos vayamos preparando para el juego que saldrá en los próximos días. Esto saldrá para el mes que viene, el mes de septiembre, pero tendremos novedades en ese aspecto. Vamos a ver el personaje en sí, pues como lo creamos, que sería un... ha variado con respecto a otros juegos, el típico aspecto de tener el espejo ahí detrás nuestro. Donde podíamos ver ahí el personaje como una especie de tocador y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos han dejado para esta versión de demo la creación del personaje en su edad más joven, la etapa que normalmente lo solemos crear. Y la de viejillo, de anciano, de señor empresario y adulto y teenager y bebé, por así decirlo. Estos están bloqueados, por así decirlo. Tenemos la chica y el chico, ¿vale? Yo de momento voy a empezar por el chico y deciros que como ha sido una cosa un poquito tonta pero que es curiosa, están los andares. Que tenemos el andar normal, el predefinido, que a ver si lo hace, miraré, ahí es un tío de calle. Tenemos el de alegre, ¡eh, qué pasa! Soy un máquina de la calle, ¿qué pasa? Soy feliz, soy de una secta. El andar altivo de, ¿qué eres tú? ¿Eres una mierda o qué pasa? Y luego el andar galboso, este es temola, este es el que a mí me gusta. En plan, eh, tío, molas, mazo. El andar femenino, en plan, pues bueno, pues, eh... Pues como todo, pues hay gustos, cada uno tiene sus gustos. Y este andar, pues sería el femenino, ¿no? El andar macarra, en plan, eh, tío, me has vacilado, eh, primo, dame un euro. Ese, ¿sabes? Y el andar payaso, pues bueno, eh... Este, este yo espero que nadie vaya andando así a posta. El pezoso, pues bueno, sí, como me siento yo después de horas y horas de curro, o el andar vigoroso, pues, eh... Este tío, pues, se le ve como diciendo, eh, eh, pues... Tú... Haces mucho ejercicio, ¿no? ¿En serio? ¿De qué vas? Pues entonces eso, el alegre es el que mola, pero el garboso es el más normal, sinceramente. Esto es una cosa que habrá que aclararlo con el tiempo, porque esto de la personalidad clara, cálida y impertinente... Fijaros lo del tema de la onda, entonces yo creo que es un personaje con matices y sin matices, muy plano. O sea, es una persona clara, que va a las claras. Entonces, esto es muy interesante, porque, claro, cambiará mucho la forma de relacionarse con la gente, con los Sims, el tipo de personas que tenga. Ha sido un poquito variable, así que es interesante. Bueno, aquí viene el tema de las aspiraciones, aquí tenemos los rasgos, tres rasgos clave, y luego las aspiraciones. El amor. Si los Sims atrayentes tienen más éxito que los demás en las relaciones románticas. Entonces, si basamos un personaje en relación amorosa, en el frirteo, en el tema de echar casquetes, este es el mejor. La comida. Los Sims expertos en sabores preparan comida y bebida de mejor calidad. Está muy bien y tal, pero luego llamamos al pixel, o sea, es que es así. El conocimiento, rasgo adicional, haz del aprendizaje. Esto, a la hora de ser un personaje excedente, viene como anillo al dedo. A mí, personalmente, es de las cosas que siempre mejor me han venido en los Sims. Pero, claro, si no usamos trucos, la fortuna siempre viene bien. La creatividad, pues, mejoran más sus habilidades cuando están inspirados. O sea, un plus de mejora. Este es, resulta más sencillamente en la línea, pero bueno. Eso, ¿hasta qué punto os puede afectar? Es interesante. Más rápido las relaciones familiares. Los Sims ruinas realizan interacciones mezquinas con más mal habado y más éxito. Esto, bueno, pues, la necesidad de hacer la puñeta. Más bien. Naturaleza dice encontrar objetos o coleccionables inusuales más a menudo. Esto, pues, habría que ver hasta qué punto es interesante. Popularidad, los Sims sociales establecen relaciones amistosas más rápido. O sea, que al final llegan al casquete. También. ¿Vale? La popularidad podemos ser. O contar chistes y conversar en un cómico. O organizando fiestas. O conservar a todos los amigos posibles. O sea, este suele ser muy bueno porque cuanto más amigos tengas, más cosas podrás generar, más hacer. Perver, vamos, perverso. Enemigo público. Convertirse en un delincuente famoso. ¿Con qué intención? Este sí se desvive con gastar bromas y sembrar caos. Esto, pues, claro, es como a más original, por así decirlo. Naturaleza tenemos el haz de anzuelo. El de la pesca, ya ves tú. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Coleccionarlo todo. Un experto jardinero. La fortuna, pues, podemos ser o fabuloso o malterrico y tener éxitos profesionales. O tener la mejor casa del mundo mundial. En creatividad, pues, este sí quiere escribir libros y convertirse en un actor famoso. Un Jotaka Rowling. Este sí quiere ser experto músico y compositor. Y este sí quiere ser del arte. O sea, te va dirigiendo a esas materias. Este es el culturista. O sea, es muy plano lo del deporte. Linaje exitoso. O sea, este sí quiere tener una familia que triunfa en la vida. Ser una familia súper grande. De tres hijos o más. Y ser familia numerosa. Gran familia feliz. Tiene una unidad numéstica tan numerosa como amorosa. La comida, pues, ser una noche de la leche. O cóctel de los maestros. O sea, solo el tema del alcohol, ¿no? Jodido. Este romántico esperanzado. Quiere estar en el mercado y quedar con todo tipo de gente interesante al loro. O sea, ser uno del Badoo. Pero a saco. Y este, bueno, vamos, en plan bien, ¿vale? Y luego Alta Gemela dice... Alma Gemela. Este sí quiere encontrar su amor verdadero y disfrutar de una vida plena en su compañía. O sea, ser un flor en flor. O ser un anillado de la vida. Pues yo creo que el conocimiento es... Lo dejo para el final porque es como a mí me gustaría. Sin del Renacimiento. Dice que destacan muchas cosas a la vez. Este sí quiere ser leído. Y Manitas. Este sí quiere saberlo todo sobre ordenadores desde juegos hasta serías profesionales. Pues mira, este por ejemplo es interesante. El de la vida real tendría que ser como este. O como este. Vamos a ver en el Renacimiento. Pero más que nada porque no servía para que sepa cocinar. Sepa ser un culturista de la leche y sea alto. Yo creo que es lo más clave. Para el personaje por lo menos. Luego los rasgos. Rasgo activo. Rasgo alegre. Rasgo creativo. Este no tiene matices. Este ya es lo que cojas. Es lo que es. Entonces. Activo. Pues será un enérgico. Alegre. Pues más contento con los otros scenes. Esto. Tiene mucho que ver con la... La... El factor clave de los personajes. Pero. Algunos son incluso malos. Es como... Parece... Te lo venden como algo bueno. Y se tiende a estar triste. Pueden suspirar entre otros scenes. Y mientras están tristes. Pueden mejorar su creatividad. O sea. Le dan como algo que le... Eh... Un matiz bueno. Pero. A la verdad. La verdad. Es algo yo creo malo. Entonces. Hombre. Entre todos. Seguro de sí mismo. Creativo. Alegre activo. Pues guasón. Es la leche. Así para que sea. Un maje de. Tenemos. Este tipo de rasgos. Son curiosos. Porque. Estos son las aficiones. Y como tal. Pues para el personaje. No va a ser nada. Que destaque. Pero. Hombre. Puede estar bien. Por ejemplo. Obviamente la música. Sabemos que iba a ir a la música. A saco. Si es friki. Le va a gustar los ordenadores. Y ese tipo de cosas. Amante del arte. Perfeccionista. Lo mismo. Fan de la gastronomía. O ratón de biblioteca. De tomos. Pues fijaros. Che friki. Mira lo que sale por ahí. Si es amante de. La música. La 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 la. Amante del arte. Si. Ahí lo ves en plan. Snob. Perfeccionista. Ratón de biblioteca. O fan de la gastronomía. Ahí veis todas las animaciones. Que son muchas. Cosas. Mira por ejemplo. Cuando somos snob. No es compatible. Con ser un guasón. Entonces dice. Puede criticar objetos. De mala calidad. Se aburren con la travesura. Sienten más autoconfianza. Alrededor de otros sim. Snobs. Este personaje. No me mola. Sinceramente. El snob. No me mola. Y fijaros. Es que todos. O sea. El vago. El torpe. El loco. Materialista. El pulcro. El pulcro. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. El vago al loro. A él ya. En su pleno esplendor. Y torpe. O sea. El zurdo. No. Ni uno ni dos. Ni tres. Sino tres. Vale. Pues no más cogemos el pulcro. Y ya digo. Está claro que lo que mola es. Coger. Otro tipo de cosas. Como que son infantil. Y tal. Pero si queremos tener un mega personaje. Pues. Si es pulcro. Si es. Guasón. Puede a lo mejor conquistar amistades. Y. Y sobre todo. Que tengan conocimiento para mejorar el personaje. Esto sea lo clave. Vale. Pero. Si es malvado. Pues tiene algún toque así especial. Mira. Así que nada. Es en cuanto al tema de las. De las cosillas que podemos aprender. Aquí el nombre. Pues por ejemplo. Lo que digo. Sete tesela. Que por cierto. Pues mi personaje. Como que no. Como casi no. Primero. Podemos detallar las facciones del personaje. Entonces. Pongamos. El pelo como lo queramos. Yo no soy albino casi. Soy más bien. Un rubio. Tirando. A. No soy tan claro. La verdad es que siempre. Tengo un problema. Con mi color de pelo. Porque. No llego a rubio. Soy más. Bueno. Siempre he sido rubio. Pero ahora soy más bien. Tirando a moreno. Entonces. O castaño. Entonces. ¿Cuál sería mi pelo? Este no es. Ni de broma. Este es un rubio. Casi teñido. Bueno. Vamos a poner este. No está mal. Antes. Yo me rapaba el cero. Por suerte todavía no estoy cartón del todo. Entonces a ver qué pelo me pongo. Y digo. Vamos a ver. Este me lo ponía antes. Ni de broma tengo este pelazo. No me llevo ese pelo. Tampoco tengo esas entradas todavía. Ni tengo este pedazo de pelo. De skater. Y de surfero. Pues. Es que casi. ¿Por qué tienen tanto pelazo estos tíos? En serio. Nada. Me voy a poner el pelo normal. El. Pelo corto. En plan. Más bien. Daddy Yankee. Y nada. La cara. Ahora podemos cambiar también. Las facciones. Fijaros. Hay algunas que son brutales. Es que. El tema es que. El juego gráficamente. Tiene una mejora clara. Pero. Sigue teniendo un aspecto. Dibujo animado. Yo creo que han importado. De la versión de Facebook. Algún. Aspecto. Y fijaros. Que hay caras como asiáticos. Hay caras. Como. Largos caucásicos. Entonces. Todas son predefinidas. Por lo general. El tono de pelo podemos cambiar. Yo soy bastante blanquito de piel. No soy. Andrés Iniesta. Pero bueno. Como he venido a la playa. Más o menos así. De cara. Ni de broma. Es esta. No me siento con. Vamos a cambiar la nariz. A ver. La podemos cambiar. Todo esto. Esto es muy práctico. El tema del moflete. Los podemos hacer más. Existe. Morro choto. Este que tengo yo. A ver. Es un morro. Madre mía. Parece un buzón. O cauzón. Vamos a ver. Nos podemos cambiar. Parece ser más tristones. Más contentos. Este es. Es que es. Es brutal. O sea. A mi me encanta esto. Parece. Que voy a mexer el guin. Uuuu. Me encanta. Es brutal. Vamos a bajar esto un poquito. Pero vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo un poco. Las orejas. Al dolor. Vamos a poner estas orejas. Toma ya. Esto está claro. Si nos queremos hacer un personaje de lo más bizarro. Yo hago este. Y tan tranquilo. Vamos a hacernos un personaje bizarro. Ya que estamos. Pues tenemos las cejas. Vamos a cambiar un poquillo los ojos. Y ponerlos así. Bueno pues. Cambiar un. Los matices. Como digo también. Incluso. El tema de ponerlojeras. Quitaslojeras. La cara súper extraña. El color del pelo. Como hemos dicho. El vello facial. No. Por ejemplo. Aquí tenemos. Pues un poco. Que parezca. Pues tenga una barba. El virgote. Que no está. Que empieza a estar otra vez de moda. Porque narices. Se ocurra eso. Los bigotes. Pues hay varios tipos. Hay varios tipos de perilla. Hay varios tipos de barbas. Vamos a ponerle gorra. Pero va a ser que no. Hay varios tipos. Incluso mira. Podemos poner este tipo de gorras. Fijaros la gorra. El oro. El destampado. La gorra de los Lannister. La gorra de leones. Gorra rosa. Gorra negra. Gorra de colores. Venga. Esta blanca. Madre mía. La gorra de los Lannister. O ponerle accesorios. También en la parte de arriba. Como ponerle una gafa de pasta. O ponerle un collar. Eso. Eso está guay. Está bastante bien. Fijaros que los accesorios son. Como si fueran de mujer. Es brutal. Voy a ponerle las gafas. Estas en plan. Yo Lennon. Las. Vamos a cambiar los colores. También. Parece que. Gafas 3D. Blancas al loro. Madre mía. Gafas doradas. Estoy flipando con mi personaje. Y voy a maquillar. O sea. Cuidado. Voy a maquillar los ojos. Pero. Como que. Va a ser que no. Porque. Nos da la opción. Mostrar. Modo de edición detallada. Y podemos detallarlo. Incluso. Más cerca. O sea. Podemos. Acercar nuestro personaje. Pero vamos a salir. Porque nos ha gustado. A nuestro. Orejas de soplillo. Bueno. Esto es por aquí. Si queremos. Bajar hacia la parte de abajo. Simplemente hacemos click. Y al loro. Porque. Yo no le quiero. Yo le voy a hacer vigor éxico. Fijaros. Que podemos pasar. De ser un tirillas. Y. Bastante. Esquelético. O esquelético mazas. Esquelético. Madre mía. El pobre. Con que cabeza se ha quedado. O. Esquelético gordo. O esquelético vigoréxico. Es. Un ancho vigoréxico. Pero no. Vamos a ser. Así. Vigoréxico a tope. Y fijaros. Porque tenemos el cuerpo. Que podemos hacerlo predefinido también. Así sería. Con ciclo de Wistrol. Un poquito cuerpo normal. Un cuerpo. Un poquito tirando tirillas. Un poco ancho. Que es un poco extraño. Nada. Somos vigoréxicos. Cuerpo azul. Cuerpo verde. Cuerpo. Negro. Cuerpo blanco. Cuerpo iniesta. Tenemos de todo tipo. Tatuajes. Tatuajes de nuestro hombre guapo. Pues tenemos también de todo tipo. Pues así como de. Amo a mi madre. Amo al mar. Amo a un bicho extraño. O en plan. Pues mira. Incluso en el otro. En el otro brazo. Tenemos de todo. Un poquito también. Para la parte trasera. Los podemos ir eliminando. Pero bueno. Vamos a ponernos. Un poquito de culete. Culopollo. Y ahora vamos a ver. Estilos prediseñados. Que tenemos de ropa. Si nos ponemos así. Tenemos varios estilos. En los que podemos ir de diario. Con nuestro colega Anchote. Podemos elegir también. La parte de arriba. También a nuestro antojo. Tenemos pues camisas. Jerseys. Trajes. Todo esto va a secciones. Que tenemos que elegir nosotros. La ropa que como de fiesta. La que queremos para dormir. La que queremos de deporte. O la que queremos formal. Vale. Por ejemplo. A nuestro ejecutivo. O el jar de soplillo. Nuestro ejecutivo. O el jar de soplillo. Esta es la ropa de diario. Entonces ahí sí que tenemos que ir eligiendo. Vamos a elegir la gorra. Y todo lo dicho. Pero. Así va bastante guay. O. Mira. Intelectual. O sea. Rollo. Gamer. Tenemos varios estampados. Como por ejemplo. Las gafas. Este también. El gamer. El normal y corriente. El normal y corriente. O la del platillo. Esta es curiosa. Esta está guay. Vale. Los pantalones. Tenemos para cuerpo entero. Lo que haría deshacer todo esto. Que estamos haciendo. Y la ropa. Por ejemplo. Hay unos piratas. Que están bastante curiosos. Que sería este. Parece que hemos hecho a postre de combinar la gorra. También tenemos pantalones de chándal. Pero no es mi rollo. Así que vamos a poner esto. Y tenemos también. Zapatillas. Que podemos cambiar también los colores. Como digo. Los colores. Pues también a juego. Muchos tipos. Luego aunque. También tenemos de conejo. Pero eso ya. Como digo. Es más normal. Para el tema de. De andar por casa. Las botas. Podemos ponerle botas. Deportivas. Zapatillas de andar por casa. O. Mocasines o sandalias. Pero esto. No deja de ser. Para filtrar los resultados. O sea. Como tal. Nosotros tenemos sección de calzado. Y nosotros. Ya nos vendría todo. De ahí. Nosotros podemos elegir. Filtrar. Igual pasamos los accesorios. Con. La ropa que me queda en gallumbos ahora mismo. O cualquier otra cosilla. ¿Vale? Esto como una cuestión general. Como digo. Me encanta el tema de. Y seguro que a mi chica. Le va a gustar todavía más. Este tema de diseño del personaje. Me encanta. La forma de. Poder. Mejorar. O. Personalizar. Según queramos a nuestro antojo. Cosas de nuestro personaje. Este será nuestro personaje. Orejas de soplillo. Que para ser joven. Tiene un aspecto un poquito ya de 40 añitos. O más. Y nada. Lo guardamos en la unidad doméstica. Este es el de tesela. Lo podemos compartir con Facebook. Con más cosillas. Y fijaros. Una de las cosas así más curiosas que he visto yo. Y es. Que podemos. Añadir un sin. Y podemos hacer otro más. O. Fijaos. Jugar con la genética. La pregunta es. ¿Cómo sería nuestro gemelo? Este es nuestro gemelo. Vale. Nuestro gemelo. Podemos hacer otro gemelo. Mazas. Tal. Tal. Nada. Muy bien. Pero este es nuestro gemelo. Al fin y al cabo. ¿Y por qué siempre sale cartón? Ah no. Mira. Con pedazo. Esto si fuera nuestro hermano. O sea. Cambio unos rasgos. Pero. En cualquier caso. Es parecido a nosotros. Ahora. Ninguno es oreja de soplillo. ¿Por qué no es oreja de soplillo? Yo quiero que seas oreja de soplillo. Y bueno. Y en chica. Adlor a mi hermana. Ahí tenéis a mi hermana. Y ahora. La gemela. Pregunta. ¿De dónde cambia el personaje? Ahí está el tema. Mira. En plan. Un poco internacional. En que ha comido más de la cuenta. Fijaros que. Uff. Madre mía. El loro. Va a suponer ahora. Un momento. Un personaje también. Deciros. En chica. Esta sería la chica. Y a ver. Como tío. Pues. ¿Qué podemos cambiar de una chica? Pues. Vamos a. Lo digo porque. La forma en la que lo vaya a poner yo al personaje. Va a cambiar mucho. O sea. No se los gustos. Me vais a decir. Pero. ¿Cómo junta? Para empezar. ¿Cómo junta rojo con rosa? Son. Es como. Eh. Rosa y rojo. No sé. Había un mote. Un dicho de estos que decían. ¿Cómo que? ¿Cómo juntas esos colores? Eso me lo dice mi chica. Y digo. Yo que sé. Me sale solo. Aquí vemos los andares. También. El femenino. A ver si es una chica. Pues tendrá que tener un andar femenino. Pues también puede tener un andar macarra. Claro que sí. O andar payaso. O andar perezoso. Pero bueno. Vamos a ponerle el alegre. Nada más. El altivo. El garboso también. Y aquí fijaros. Como los. Tenemos las mismas aspiraciones. Vamos a poner así. Un poco aleatorio. Porque esto ya lo hemos visto. Que sea buena. Que sea coleguita. Todo en una misma sección. Que también se puede hacer. Y ahora. Fijaros. Que puede ser. O dulce. O melodiosa. O cantarina. O sea. Es que este tipo de aspecto. Es una cosa. Que he cambiado entre el género. O sea. No sé santo de qué. Pero tenemos o dulce. Que es la voz. O sea. Y de cantarina. Dulce. Nada. Vamos a poner melodiosa. Vale. Vamos a editar las relaciones. Compañero de casa. Vamos a hacer que sea hermano. O conyuge. Vamos a hacer que sea conyuge. Este se va a llamar. Vero. 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 Y nada. Pues estas. Son sus aficiones. Y nada. Ahora cogemos al personaje. Y decimos. Eh. La ponemos. La ponemos. Pero. Pei roja. Por supuesto. Me encanta. Y. Le ponemos el pelazo. Como le encantaría. A ver. Botica. Que fuera su personaje. Pues podemos. Tenerla con este pelo. No. Esto ya pasó a otro tiempo. Pelo liso. Super liso. De GHD. Como diría ella. O. Eh. Podemos ponerla de varios colores. Pero. Bueno. A lo mejor me dice. Pero. De que vas. Esto será lo normal actualmente. A día de hoy. Pero podemos poner. He peinado más atrevidos. O incluso. Carton. Pero no. Vamos a ponerla. El pelo. Eh. Buah. Buah. Es despamparante. Eh. Al loro. No. Este también es interesante. Queda guay. Pero vamos a poner. Como ahora. De cara. Pues. Tenemos rasgos. Tal. Azules. Vamos a cambiar también los colores. El color de los ojos. De todos modos. Vamos a ponerlo también. Como hemos dicho. Poner los ojos castaños. Esta es la forma de cara. Que si sombreros. Que va a ser que no. Accesorios. Por supuesto. Todos los anillos posibles. Anillos de bola. Aunque no se va a ver aquí. Collares. No es que sea de collares. Gafas. Sí. Por supuesto. Vamos a ponerle sus gafitas. De color negro. Y. Pendientes. Ya los hemos puesto. Maquillaje. Pues. Siempre conjuntado. Tiene que ser. Vamos a poner los labios rojos. Y. Ahora. Vamos a poner. Un poquillo. Lo que es la ropa. Bueno. Para empezar. Vamos a poner la vigoréxica. También. Vale. Para que me. Me vista de toleros. Y me pico con ella. Vamos a ver. Así mismo. Me está dando miedo. El parecido. Las piernas. Un poquillo menos. Le he puesto super mazas. Así. Por ejemplo. Y. Ahora. Le damos la ropa. Voy a que me voy a dar un. Me voy a dar un capricho. Oh yeah. Vamos allá. Vamos para más cosas. El tema. Así un poquito. La tripita. La podemos cambiar. Lo podemos. Poner un poquito distinto. Y a la ropa. Vamos a poner un poquito. La ropa es un poco. Muy americana. Porque. O sea. ¿Qué clase de ropa es esta? ¿Qué clase de? Casi mejor así. Bueno. Esto es lo menos malo que pueda haber. Porque vamos. Esta ropa. Ropa muy rockera. ¿No? Esta. A mi mente. No. Venga. Esta. Esta. Mira. Me ha gustado. El jerseycito. Entonces. Puedes el jerseycito. Que por cierto. Lo puedes cambiar de colores. Está muy bien. Toda la customización. Y vamos a ponerlo. Nada. El gris está bien. Este. Este está bien. Los pantalones. Empiezo ya a arriesgarme. En el tema de combinar ropa. Y fijaros. Los tipos de ropa que hay. Porque la parte de abajo. En su mayoría. Son. Pues que si faldas. Mira. Por ejemplo. No sé si esto pegará mucho. A lo mejor me mata. Como digo. Ni de broma. No es que quede mal. Precisamente. ¿No? No sé. No sé combinar colores. Negro pega con todo. Ala. Pues ya está. Lo que está claro. Que el leopardo ese. Como que no. Y estos pantalones. Pues sí. Están muy guays. Y todo lo que quieras. Mira. Una short. Una short de los que ahora enseñan. Allá abajo. Vamos a ver. No. 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 Ahí estés. Venga. Muy bien. Me ha gustado. Y podemos cambiar la ropa. Pues los tacones. Pues bueno. Están bien y tal. Pero. Tenemos varias opciones. Las chanclas. Como están como playeros. Pues esto es fácil. O podemos ponerle zapatos moccasines. Un montón de cosas. Esto como que va a ser que no. Zapatillas en plan converse. No. A ver. Si las ponemos de otro color. Pues puede que queden hasta bien. Pero bueno. Vamos a poner lo que estamos poniendo. Unas sandalias. O incluso unas. Así. Unas pretivas de Yerenas. Como dice. Mismamente. Puf. Me mata. Si le pongo esto así. A lo mejor me mata. Mira estas. 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 Sí. Esto me gusta. En negras. Ala. Para no haber problema. Que si no. Luego dice. ¿Qué estás haciendo? Y entonces. Bueno. Pues ahí tenemos el personaje. Tenemos también para ropa formal. Igual. La misma historia. Pues parte de abajo. Tal. Cuerpo entero. Vestido. Vamos. De. De fiestaca fiestaca. En varios diseños. Rojo. Pero bueno. Esto que es. Pero si parece de boda. Otros diseños. De varios colores. Tal. Siempre de muchos diseños. Y yo creo que. Podríamos decir que tenemos el personaje. Vamos a ponerlo otra vez. Como día formal. Como día normal. Y yo estoy hasta por compartírselo con Facebook. Así que. Fijaos. Vamos a hacer lo mismo. Lo guardamos en la unidad doméstica. Esta es Vero. Vero Botica. Lo vamos a guardar. Tu mentira ya existe en tu biblioteca. ¿Qué quieres hacer? Sobreescribir. La sobrescribimos. Y. Vamos a hacer. Un. Seleccionar la genéctica. Con Vero Botica. ¿Cómo sería un hermano de Vero Botica? ¿Cómo sería un gemelo de Vero Botica? Que más bien sería un mellizo. ¿Cómo sería mejor dicho? Su gemela. Mira la gemela. Que cara más graciosa que tiene. O la hermana. Que cambia un poquito. La que tenemos en morena también. Pero bueno. En general. Si es igual. Esto es una. Muestra de lo que sería el tema de los Sims 4. Ya veríamos en in-game. Cómo va a ser el desarrollo del juego. Así que nada. Dadle a like si os ha gustado. A favor si os ha gustado más. Podéis suscribiros a 7desera. O comentar cualquier cosilla. O suscribiros. Como digo. Comentar cualquier cosilla sobre el juego de los Sims 4. Nos vemos. Adiós. Adiós.